Y esto es para que lo baile con mi estilo Chihuahua Y nos vamos bailando hasta San Luis Potosí Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rifo en los rodeos también en los garipeos En los salones de baile me dicen el guapanguero Y a todas las muchachonas prefieren al guapanguero Porque yo soy de San Luis De todos el más bailero Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rifo en los rodeos también en los garipeos En los salones de baile prefieren el guapanguero Todas las muchachonas prefieren el guapanguero Porque yo soy de San Luis De todos el más bailero A bailar con mi estilo Chihuahua Tengo un amigo que está gordito Y baila los bailes de Reza Domingos Baila guapanguero, merenguitango Y ya borracho hasta reggaetón Todas las chicas quieren con él Y siempre lo esperan pa' bailar con él Ahí viene el gordito, vive de un vestido Y todas las nenas esperan al chico Y hasta hace fila pa' bailar con él No quieren a nadie que no sea él Ya llegó mi estilo a tocar En norteña las pulcas, guapangos, cumbias y rancheras Cuatro veces él tiene, le gusta bailar Rompe corazones, es todo un galán También los gorditos, queremos ver Sigue mi estilo Chihuahua Y el benequeteque, mi estilo Chihuahua Al estilo San Luis Potos Tengo un amigo que está gordito Y baila los bailes de Reza Domingos Baila guapanguero, merenguitango Y ya borracho hasta reggaetón Todas las chicas quieren con él Y siempre lo esperan pa' bailar con él Ahí viene el gordito, viene bien vestido Y todas las nenas esperan al chico Y hasta hace fila pa' bailar con él No quieren a nadie que no sea él Ya llegó mi estilo a tocar En norteña las pulcas, guapangos, cumbias y rancheras Pa' todos él tiene, le gusta bailar Rompe corazones, es todo un galán Y todo mundo a sacar los guarachis Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Tú no me quieres corresponder Eso a mi dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder Y eso a mi dentro me va a doler Estos guarachis que traigo yo Rontos se me van a desgastar Estos guarachis que traigo yo Rontos se me van a desgastar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Y todos pa' bailar Pero con estilo Chihuahua Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Tú no me quieres corresponder Y eso a mi dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder Y eso a mi dentro me va a doler Estos guarachis que traigo yo Rontos se me van a desgastar Estos guarachis que traigo yo Rontos se me van a desgastar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar ¡Suscríbete!